¿Cómo se ha comunicado el clave? 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 ¿Era el clave? Sí, sí, sí. ¿O además físicamente bien? ¿Cómo se ha comunicado el clave? Bueno, pues un golpe en la rodilla de errado del pasado partido que le hace irrenqueante y bueno, ayer también Benji se llevó un golpe en la espalda, pero bueno, ya lo veo ahí con el flequillo y la sonrisa y estoy tranquilo. Pero bueno, sí, algún golpe que otro. ¿Y cuesta limpiar la derrota? Pues sí, es muy fácil la derrota y las victorias. Esto siempre es igual, ¿no? Hay un día después, hay que trabajar, tienes que pensar en lo siguiente. Yo creo que sería absurdo que ahora a golpe de jueves estuviésemos pensando en lo que ocurrió el pasado domingo. No tenemos un partido del sábado y eso es en lo que estamos centrados. Pero como siempre, cuando ganamos o cuando perdemos hay que sacar enseñanzas de los partidos y lógicamente hubiéramos preferido sacar enseñanzas desde la victoria. Pero bueno, nuestra realidad dice que el presente es lo que manda y el futuro es lo inmediato. Entonces el pasado queda en segundo plano. ¿Qué te despierta más de telos? El rival del sábado de Burur, que vienes un ganar, que está colista, que está vendido, que está vendido, que está vendido para la tabla? Sí. Bueno, sabéis que nosotros analizamos las cosas de otra forma, ¿no? Si me dices con equipo de la parte media o baja desde el punto de vista presupuestario de la tabla, pues ha jugado con el Canarias, ha jugado con el Málaga y ha jugado con el Barcelona y ha jugado con el Estudiantes, que estuvo en el partido hasta el último momento, bueno, pues a lo mejor ya no es... ¡Venga 4-0! Pero que es un equipo, desde mi punto de vista, ya lo dije cuando jugamos contra ellos en pretemporada, que por cierto nos ganaron, que es un equipo que está bien hecho, es un equipo que ha mantenido la base de que le ha permitido ascender el año pasado con muchísima autoridad y se ha reforzado con jugadores de mucho nivel, ¿no? Como Gailius, o Thonson, o Fischer, jugadores contrastados, jugadores de, varios de ellos, de calidad Euroliga. Entonces, nosotros cada partido lo afrontamos con el mismo respeto que podemos afrontar cualquier otro, ¿no? Me parece que a veces nos equivocamos y nos olvidamos de quiénes somos. Lo bueno es que dentro de la plantilla no lo pensamos, ¿no? ¿A qué partido tuvimos en la democracia? ¿Sirve que algo de referencia, de aviso, como se quiera llamar? Bueno, los equipos evolucionan y cambian mucho, ¿no? Sobre todo al principio de temporada, pero bueno, es un buen equipo, es un equipo serio, es un equipo que juega bien, es un equipo que defiende bien, como vimos en el partido de pretemporada. Es un equipo que tiene jugadores veteranos, expertos, que conocen esto. Entonces, pues, no es ni aviso ni nada, pero es que la realidad es que son ese equipo. No, yo creo que motivación tenemos de sobra, ¿no? Como siempre, ¿no? Tenemos la motivación de jugar en casa, que siempre es alta. Tenemos la motivación de jugar un partido de la Liga Endesa, que siempre es alta. Y bueno, pues la verdad es que nuestro último resultado debería ser suficiente, ¿no? Para que estemos súper motivados. Y lo estamos, ¿eh? O sea, lo que menos me preocupa es el nivel de motivación de los jugadores. Han venido primer día de semana, han trabajado fantástico, con mucha dedicación, con mucha intensidad. Me preocupa mucho más el aspecto baloncestístico que el aspecto anímico. El aspecto baloncestístico. Remontándonos de nuevo a la anciana que lo ha hecho en todo el mundo, presentó cuatro o cinco zonas diferentes, defensas distintas. ¿Cuánto ha evolucionado en esa cantidad de trampas? Sí, pues es un equipo que está muy trabajado tácticamente, que presiona muchas veces a toda pista. Tienen una gran variedad de zona press, tiene zona matchup en la media pista, tiene zona 2-3, en los saques de banda siempre hacen algún truco, en el saque del medio del campo siempre hacen algún truco. Es un equipo que, ya te digo, desde el punto de vista táctico, tiene un repertorio enorme y seguro que seguirá teniendo, ¿no? Porque los equipos a lo largo de la temporada siguen avanzando, ¿no? De todas formas, a veces le damos demasiada importancia a esas cosas, ¿no? Yo creo que los básicos son los que definen todo, al final, ¿no? El rebote, el contraataque, tu uno contra uno defensivo, tu calidad en los bloqueos, las líneas de pase, todo esto. Eso será más importante, al final, que la defensa o no que enfrentemos. No recuerdo los números, pero si ya existís bien al otro tiempo, el rebote, ¿no? Pues sí, según nuestras estadísticas, en ese aspecto no fue un problema, ¿no? Pero, como todo miente, ¿no? Si dices, si miras el número de rebotes, lógicamente, cuando recibes 100 puntos, ¿no? Pues, como Panathinaikos, dos días antes, pues, hay menos rebotes a disposición. Pero en el porcentaje de rebotes que pudimos capturar, el porcentaje de rebotes que hubo a nuestra disposición, estuvimos muy bien. Sí, era un aspecto, o es un aspecto que consideramos básico en todos los partidos.